expresó el quinto juez. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque es importante que tú sepas qué siente la gente allá afuera, independientemente de lo que ocurre en la casa. Ellos están pendientes de ti, de tu salud y de tus logros. El quinto juez ha dado su opinión. Con el 66% de la opinión de nuestro quinto juez, el público, opinan que Susi debe abandonar la academia y atender su salud. Pero escuchen esto, escuchen esto, quiero que pongan atención a esto. Yo entiendo, porque todos ustedes en casa y aquí tienen sueños y los quieren defender. Por eso se sienten así, porque es el sueño de ella y dicen, si yo estuviera en su lugar. Ya escuchamos a la psicóloga, ya escuchamos al director, ya escuchamos al doctor. Pero ahora existe otra opinión que tienes que escuchar, la de tu mamá. William, estás con la señora Berenice. Señora, bienvenida. Quiero preguntarle a usted cuáles son sus sentimientos. Sé que el dolor que tiene su hija, usted quisiera pedirle a Dios sentirle usted y no ella. ¿Qué le recomienda a su hija? ¿Qué le dice en este momento tan crucial a su hija, Susi, aquí en el escenario de la academia? Susi, yo sé que es muy importante tu sueño, pero para que puedas realizar tu sueño, tienes que estar bien. Tu salud es primero. Sabes que todos estamos y vamos a estar siempre contigo y te vamos a apoyar en la decisión que tomes. Gracias. William. ¿Te gustaría decir algo? Aquí estamos con el novio de Susi. La fuerza que has tenido, como lo dije la vez pasada, me hace que me sientas orgulloso. Pero yo soy testigo de lo que pasamos un mes antes de que te vinieras para acá. Y tu salud es primero. Está en ti. Gracias, William, que has estado ahí al pendiente. Susi, yo no quiero imaginarme todo el torbellino que está ocurriendo de emociones dentro de ti. Todavía tengo una opinión más. Mi querido Arturo López Gavito, quisiera escuchar tu opinión y el público también presente y en casa. Yo quisiera decir algo. Me gustaría que ustedes opinaran sobre mi presentación, lo que acabo de hacer. ¿Quieres escucharla? Sí. Pues excepcional, increíble, impecable. Eres una artista, Susi. Con eso es con lo que tienes que quedar. Has aprendido mucho. La salud es primero, definitivamente. Pero lo que hiciste esta noche fue divino. Hiciste la canción tuya. Muy bien. ¿Quieres escuchar eso? Eres una artista, mami. Cantas precioso. Para no repetir lo que dijo Dana, porque pienso exactamente igual que ella, a ver si no me corren. Pero a mí me gustaría proponer que vayas, por supuesto, y te atiendas y te cures. Que te abran las puertas para la siguiente academia, el año que viene. Que estés dentro tú aquí. Tienes todo el derecho a regresar porque nadie te ha expulsado. Nadie te ha expulsado. Que te abran las puertas que pueda llegar el año que viene aquí. Nos encantaría verte. Ok. Horacio. A ver, yo tengo otra idea. No hay manera, porque al doctor no le entendí lo que dijo la verdad, ¿eh? Entonces, no hay manera de que sigas en la academia y te atiendas y regreses y te puedas aguantar hasta que termine la academia. Porque yo te veo en la final. En verdad, es que lo que hiciste hoy fue precioso, Susi. Eres una gran artista y cantaste. Es la que mejor lo ha hecho esta noche y se va a ir, ¿no, Susi? Gracias, Horacio. Artur López Gavito, te escucho. Bueno, yo voy a ser muy claro con lo que quiero externar. Porque llevamos hablando de exigencia durante mucho tiempo. Y ustedes jóvenes, en lugar de hacer payasadas en la casa, lo que tienen que aprender es lo que hace esta mujer. Y me voy a poner de pie hoy, porque te voy a decir algo, Susi. Desde una mujer que se llama Yuridia, este proyecto no había tenido una voz de la magnitud y del talento que tú tienes. Yo te pediría algo. Permítame un segundo, por favor. Yo te pediría algo. Desconozco el tema del diagnóstico, como Horacio dijo. Pero si este proyecto te pierde a ti, perdemos a la voz más grande que hemos tenido en muchas generaciones. Te admiro enormemente. Muchísimo. Gracias. Y ahí están los críticos, nuestros queridos críticos aplaudiendo. Y el público también. Susi, quiero decirte esto. La decisión es tuya. Susi, Susi, escucha al público. La única que conoce el riesgo y los dolores eres tú. Pero la única que tiene el sueño aquí y acá, desde que era una niña, eres tú también. Te quedas en la academia con el riesgo que esto implica para ti o te vas esta misma noche. Hoy mismo te tendrías que ir para atender tu salud. No habría más programas, no habría más cosas en ti dentro de la academia. Te tendrías que ir inmediatamente a atenderte. O sigues con tu sueño o hacemos caso al 66% del público que dijo que te fueras a atender. ¿Qué es lo que quiere Susi? Permítanme, público, por favor, permítanme un segundo, público. Antes de venir para acá, pasé unos días terribles. Cuando creía que estaba bien, salía a la calle a hacer mis cosas normalmente. Y resulta que no estaba tan bien. De pronto simplemente me desmayaba, simplemente me caía. Gracias a Dios siempre me encontraba con personas que me conocían y se acercaban a ayudarme. Pasé noches terribles y mi familia está aquí de testigo. Cuando supe que podía venir para acá, le pedí adiós a la vida, a todo, que me dé las fuerzas para probar poquito de lo que era estar aquí. Y yo no sé cómo, llámenlo milagro, llámenlo como quieran. Tuve las fuerzas para llegar ahorita a este concierto. Han vuelto los dolores, no duermo bien. Y un día me lo dijiste, Gavito, ve al doctor y atiéndete. Y después, de grisa, tengo que ir, tengo que estar bien yo. Pero esto no se acaba aquí. Les prometo que van a volver a saber de mí. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Aquí está el público aplaudiéndote porque te lo mereces. Solamente tú sabes lo que has vivido, el diacrucis que has tenido. Te pedimos que te recuperes, que pongas todo de ti, porque desea el público ver, escuchar una voz de un talento tan grande como el tuyo. El aplauso es para ti, mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.